Hola, hola mis amores, bueno, hoy traigo un super haul de Shein, o Shein, como lo queráis decir, que la verdad que me encanta, cada vez me encantan más las cosas que pido y sí que quería deciros, a ver, porque me gustaría aclarar esto, porque bueno, solamente una persona me ha dicho esto, pero yo lo quiero aclarar para dejar claro todo, ¿vale? Esto sí que es colaboración, yo esto siempre lo digo, no lo oculto, porque cuando lo es, lo es y ya está, no voy a mentirlo hay veces que compro cositas, pero cuando es colaboración se dice, yo, a mí no me pagan por hacer esta colaboración, simplemente me dan la ropa pero ojo, yo lo acepto porque a mí la ropa me encanta, o sea, que deciros, encima es ropa que yo elijo, no es que me manden ellos lo que ellos quieran, no, yo lo elijo y otra cosa, yo siempre os dejo los links de todos los productos y todas las prendas que yo cojo, por si queréis cogerlas, abajo en la cajita de descripción pero si vosotros compráis algo, yo no recibo absolutamente nada, o sea, yo no tengo ninguna comisión por venta ni nada considero que estas cosas no hay que explicarlas, pero por si acaso lo digo una vez y ya está, yo ya zanjo el tema porque es verdad que, pues eso, que una persona como que insiste mucho en eso y parece que le da rabia que alguien pues pueda ganar algo hombre, a ver, esto es un trabajo al final, pero bueno, a lo que voy, que esto no es para dar el sermón ahora de nada simplemente quería dejarlo constancia y ya está, lo dicho, os dejo todos los links abajo, os dejaré también la talla que yo he elegido para que os guiéis y deciros que tenéis un código de descuento que os lo dejaré por aquí, pues para aprovechar, ya sabéis si queréis comprar tanto estas cosas como cualquier otra cosa en la página de Shane, pues oye, tenéis de descuento que bienvenido sea, ya sabéis total, voy al grano opaco, ya lo sabéis, lo primero que os enseño es esta blusita que no me puede gustar más o sea, realmente es así como medio transparente, vale, que se ve, pero aquí como tiene doble capa de esta, pues queda así más tupidita me encanta, tiene un mogollón de colores y me encanta porque tiene así esto más abultadito, muy de vestir, aquí más fruncidito, bueno, bueno la verdad que es una pasada, a mí la verdad que todo lo que he pedido en este haul me encanta, excepto una cosa que me queda grande pero aún así me encanta, o sea que no descartaré cogerlo más pequeño porque de verdad que todo me ha encantado con esta blusa también os voy a enseñar estos pantalones porque ya sabéis que yo ahora a continuación os pongo pues un mini vídeo en la calle con el sol, la luz del día, quiero decir, para que veáis como me queda y así ya veis el conjunto completo, vale también es verdad que estos pantalones van a salir casi en todos los outfits, en todo lo que me pruebe de los vídeos va a salir entonces por eso os lo enseño, vale, pues nada, son estos pantalones que realmente estos que tallas son, espérate la 0XL, vale, yo aún así os lo dejaré aquí abajo, vale, yo estos pantalones ya los cogí la anterior vez por colaboración y en estos la 0XL me fue genial, los vaqueros, vale, ¿qué pasa con estos? que son aún más elásticos, o sea, esto es exagerado entonces esto me hubiera gustado una talla menos, pero aún así, oye, apañan, no me quedan grandísimos, grandísimos ya lo veréis en el vídeo, grandes, grandes no me quedan, pero como son tan elásticos, a mí como que me gustan más apretaditos pues para que esté ahí la carne bien tersa, ya sabéis, bien apretadita pero bueno, que aún así me gusta mucho, por aquí tiene también esto así, esta apertura que me encanta, de verdad es que mirad lo elástico que es, o sea, es una pasada y eso, todo súper elástico, a mí la verdad que me gusta mucho así con los bolsillos por aquí y de tiro alto, ya sabéis que a mí los pantalones que me gustan son de tiro alto, me veo yo más a gusto aunque lo quiera poner por dentro como por fuera, a mí es como que me agarra más, me siento yo más a gusto y pues eso, me gustan más, así que esto por aquí, también os quiero enseñar estas deportivas, vale, que son una pasada realmente yo he cogido mi talla y mi talla es la correcta, me gustan porque son así como un poquito altas que te levantan un poquito y te hacen más alta y eso me apasiona, son súper de vestir, se limpian súper fácil y es que son preciosas, a mí la verdad que me encantan, yo no tenía muy claro si coger calzado en Shane ya la primera vez, no esta, porque claro, tampoco sabía la calidad, pero digo, hay que probar para yo saber y poder deciros a vosotras y me encanta, o sea, de verdad, me encantan, me encantan así que, pues nada, no tengo nada malo que decir, ahora os pongo el clip, el vídeo para que veáis cómo me caen estas cositas y seguimos, vale bueno, pues nada, ahora os voy a enseñar esta blusita que también no me puede gustar más las tallas ya las tengo más o menos fichadas, por eso me dio rabia fallar con una de las tallas que luego os diré porque realmente yo las tallas ya acierto sí o sí entonces voy súper contentísima porque realmente compro y luego lo voy a utilizar, ¿sabéis? esto tiene también así, por aquí por los lados, pues esta caída, este volantito que le queda genial le súper favorece y yo esta, como es así más sueltita, vale, sí que me gusta ponerla por dentro del pantalón pero a mí personalmente porque, oye, me gusta así, luego que cada uno lo ponga como quiera pero vamos, que aún así es larga y tapa el culete, vale a mí personalmente me gusta mucho y también había diferentes colores, ¿vale? yo la quería blanca pues por el hecho de que, mira, lo pueda combinar así mejor pero vamos, que me encanta, de verdad aún así, con esta blusita también tengo un vídeo que salgo con esta cazadora entonces ya os lo voy a enseñar de paso y así ya, pues eso, os explico todo bien, ¿vale? esta cazadora es una pasada, lo que pasa que, mirad, o sea, os voy a contar lo que me ha pasado espérate que busque la talla que no la encuentro mirad, es la talla 1XL, ya, igual tiene que haber cogido menos pero yo me digo por los comentarios que ponen, si no está muy grande y demás y pues no, 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 me queda enorme, enorme, enorme aún así ya os digo que no descarto en volver a cogerla porque es que me encanta, o sea, me encanta tiene bolsillo, no es de pega, así con las tachuelitas, este así, pues eso, desaliñado así el acabado está así, pues eso, sacado los pelitos y me encanta, o sea, me encanta es que el conjunto en sí de esta es fabulosa, de verdad, es una pasada también tiene por otras aquí algo, claro, yo le dije a mi madre, uy, ¿eso se puede arreglar? me dice, uy, es que te van a cobrar mucho por hacerte esto y claro, mi madre, esto es más complicado y tal, y digo, bueno, pues nada, a lo mejor coger otra y ya está ahora, que es una pasada o sea, ya la veréis puesta, imaginaosla en mi talla pero de verdad que genial, si esto lo compráis yo diría de coger dos tallas menos, ¿vale? porque esto viene como muy oversize, entonces de por sí ya viene grande pero oye, yo pienso que cuando alguien ya es grande como yo, si te pones algo más grande pareces más grande, valga la redundancia pero me entendéis a lo que me refiero total, que aún así me encanta de verdad, es que es preciosísima y no es que sea muy finita es que no sé si lo podéis apreciar pero no es que sea muy finita abrígalo justo así para entretiempo incluso para ponerte una sudadera por debajo fabuloso, de verdad, me encanta así que os voy a dejar ahora los vídeos para que veáis estas cositas y valoréis, ¿vale? que aunque me quede grande, es preciosa, de verdad que editando ahora me acabo de dar cuenta que no sé por qué no hice vídeo de cómo me quedaba esto en persona así que os voy a poner fotos para que os lo imaginéis, ¿vale? aún así os digo que he hecho como un Reels o un vídeo de TikTok que lo subiré tanto a TikTok como a Instagram para que lo veáis no sé si aquí podré subir ese tipo de vídeos porque como tiene música no lo sé pero es un vídeo enseñando toda esta rotita o sea que si lo queréis ver y darle mucho amor, pues ya sabéis bueno, mirad ahora os enseño esta cazadora que también, de verdad es genial o sea, es tipo vaquera, ¿vale? pero en verde militar, vaya me encanta porque tiene así como un toque en las sombreras así como más levantadito ¿vale? pero no mucho porque a mí el efecto este de de las sombreras cuando te las llevas aquí como si fuera una blazer tan altas a mí eso no me gusta pero es este toque sí que me gusta luego tiene también aquí botoncitos y todo lo de aquí también son botones ¿vale? aparte a mí me gusta que también aquí tiene luego lo veis mejor en el vídeo porque así vas a decir ni idea no te veo nada bueno, os lo imagináis porque ahora lo veréis ¿vale? pero también tiene aquí esta cuerdita para ponerla más producidito aquí por la cintura o menos y me gusta porque así ciñe más y a mí personalmente me gusta, ¿vale? tiene muy buena caída y también algo que me gusta mucho porque sabéis como soy yo tapa el culete o sea que súper bien la verdad que es todo un acierto también había diferentes colores ¿vale? pero a mí me gustaba esta porque sinceramente no tenía nada de este color y me hacía ilusión así que nada lo dicho os dejo con el vídeo para que veáis cómo queda bueno ahora os voy a enseñar esto que también no me puede gustar más estoy súper hiper mega enamorada de esto que esa frase de súper hiper mega lo dice mi amiga Lucía pero al final me lo pega porque es verdad que es fabuloso deciros que esto en realidad es un vestido ¿vale? o sea es largo y es como un vestido en el vídeo que os pondré ahora luego lo veréis lo largo que es pero a mí personalmente me gusta pues eso doblarlo bueno no doblarlo como tiene aquí gomita ¿vale? pues esta gomita adaptarla en la cintura y que quede como si fuera pues el típico peto este de chubasquero ¿vale? pues así con capuchita pero esto es de vaquero ¿eh? o sea es que esto es de verdad es vaquero de verdad como si fuera pantalón me encanta ya lo habéis hecho lo he puesto aún así os puse o sea puse una foto con esto puesto en en Instagram que por cierto os lo dejaré por aquí y os encantó pero es que no es para menos porque es que es una pasada o sea de verdad es una pasada me encanta este bolsillo es de pega es lo que le falla porque yo soy la amante de los bolsillos porque como no llevo mochila ni llevo bolso que tendré que empezar a llevarla porque es que si no es una ruina y pierdo todo pero me encanta me encanta tiene así la cremallera aquí eso también con la gomita bueno bueno de verdad es una pasada o sea no me puede gustar más y me encanta o sea esto sí que bueno es que todo me encanta o sea de verdad ¿sabéis que si algo no me gusta os lo digo como os lo he dicho otras veces que había vestido igual alguno que no me gustaba pero es que esta vez me gusta todo o sea que estoy deseando que llegue la siguiente colaboración para ver que más puedo elegir porque de verdad que al final es un vicio ¿qué hay ahí? ah es el cojín es un vicio de verdad por eso digo que aunque algunas podráis decir wow es que es ropa china es de poca calidad o sea es de mala calidad es que o sea habrá de todo ojo igual alguna cosa te puedes coger y dices tú vaya merdita pero yo no sé si es porque he tenido suerte o porque he elegido tal sinceramente es que estas cosas de mala calidad no tienen nada los he acabado súper bien y todo entonces bueno sí que es verdad que pueden tardar entre 10-15 días en recibir el pedido pero para mí merece la pena la espera porque es más barato que en una tienda y lo primero porque así tienes ropa diferente al resto del universo bueno el resto del universo no ahora muy coñón de gente está haciendo comprar ya más en Shane pero lo que me quiero referir es que antiguamente yo recuerdo que todo el mundo comprábamos en Vesca todo el mundo comprábamos en Stradivarius bueno no sé si puedo decir marcas con esto pero es la realidad y ahora la manera de no ir igual que el resto de la gente es comprarlo así o sea que ni tan mal y eso sí simplemente medirse con el centímetro vaya o el metro medirse todo bien para acertar en las tallas y listo o sea que yo vamos estoy encantadísima os pongo el vídeo para que lo veáis vale bueno y ahora lo último pero no menos importante porque también me encanta es esta camiseta que la verdad que es súper sencillita pero me gusta porque mira aquí es tipo pues eso camiseta básica vale además es elástica también lo que os digo que va súper bien pero a mayores o sea es que mirad tiene aquí estas perlitas que ojo una cosa no sé lo que pasará cuando ah no iba a deciros no sé lo que pasará cuando se lave porque igual se despegan no van pegadas amigas van puestas aquí con las tachuelitas todo aquí entonces esto no se va es maravilloso esto me acuerdo no recuerdo el precio exacto pero creo que eran menos de 10 euros vale o sea es una pasada y lo que os digo es que esto no está en cualquier tienda por lo menos yo no lo he visto y si está está más caro entonces a mí personalmente me gusta por eso tiene también un toque de letra aquí para que no sea todo tan tan lisito y también no descarto en cogerlo en otro color porque había además colores y la verdad que me mola muchísimo de verdad también es larguita vale no es súper corta me gusta mucho y es que es lo que os digo es algo en plan básico para poner así a diario pero le da el toque especial de esto y pues me mola me mola así que nada os dejo ahora con el vídeo para que veáis como queda esto puesto al natural bueno amores pues nada no me lío más sí deciros que que eso que me ha gustado mucho esta comprita o sea esta vez este haul me ha encantado y lo que os digo que espero pues poder seguir participando o sea seguir colaborando con ellos porque la verdad que para mí merece la pena oye yo todos los meses no me puedo comprar ropa y de esta manera pues tengo ropita nueva y encima os la puedo enseñar valorando mi opinión sobre mi talla y demás ya sabéis pero claro al final es una forma de decir pues tú que me estás viendo y dices vale pues Nerea dice esto de la calidad de no sé qué me puedo fiar claro al final luego es valorar tu talla pero yo os cuento la realidad porque no quiero que luego compréis algo y digáis que desastre no entonces por eso también me gusta probar porque al final así os puedo dar mi opinión y lo valoramos juntas contarme si os ha gustado algo de todo lo que os he enseñado y os apetece comprarlo por ejemplo pues contármelo o contarme cuál es el modelito de los que llevo que más os ha gustado yo la verdad que a ver me gusta todo pero si tengo que elegir algo yo elijo este y las tapas la verdad es que me han enamorado esa es mi elección oye y entre las dos ya no puedo elegir porque me gustan demasiado pero bueno eso que estoy muy contenta que nada espero que que si os gusta este vídeo pues que le deis mucho amor del bueno y que y que eso que es lo que os digo siempre que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!